Buenas tardes, ¿se han dado cuenta que a veces cuando les ofrecen un descuento les ponen mil trabas y complicaciones? Yo prefiero no complicarme con nada, que no te compliquen, lo que importa es el precio final y el que tú pagas. Y ese precio es más bajo en Incafarma, así de simple. Incafarma, 100% precios bajos. Adelante Dr. Bordo. Señora, el paso de los años, el sobrepeso, la falta de ejercicio, pueden hacer que poco a poco los músculos de los glúteos caigan víctimas de la gravedad. Lo que llama a muchas mujeres a caer en manos de personas inescrupulosas, que prometiéndole maravillas, podrían no solo empeorar la condición, sino que incluso con seguridad, podrían acabar con su calidad de vida y hasta con su vida. Hoy aquí en el programa, lo ponemos al descubierto y leeremos qué hacer para que usted no se convierta en una más de sus víctimas. Glúteos en peligro. Ese es nuestro tema del día, ¡vamos a verlo! Y para ello nos acompaña nuestro buen amigo, el Dr. Juan Carlos Comitre Berri, cirujano plástico. Bienvenido, Juanca, ¿cómo estás? Hola, tú, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias. El tema que estamos tocando hoy lo hemos hecho porque ya es demasiado. Es un tema de negligencia que ha agarrado un nivel ya temerario, digamos así. Se está viendo mucho en los medios la cantidad de complicaciones que estamos teniendo con este tipo de cirugías o tipo de procedimientos no aceptados o no adecuados. De acuerdo, vamos a ver una animación de la historia natural de los glúteos, ¿de acuerdo? Acompáñenme, por favor, vamos a ver. Vamos a ir viendo adelante, por favor. Lo importante del músculo es que mantenga una buena irrigación. La irrigación de este músculo es lo que va a determinar de que el músculo se conserve y se mantenga con buena tonicidad. Cuando no hay una buena irrigación o como no hay un buen estímulo muscular, donde el músculo no va a comenzar a jalar proteínas, insumos, la que jala es el adipocito. Entonces todo se va a un depósito, se va a una reserva, con lo cual se logra la hipotrofia del músculo, el músculo tiende a caer, tiende a perder volumen. Ahí estamos viendo cómo las células grasas comienzan a depositarse sobre el músculo y al final lo que vamos a tener es una sobrecapa de tejido graso. Ahí se ve clarito cómo va cambiando el músculo. Tenemos un acúmulo de tejido graso. Y eso obviamente afecta a la forma, a la estructura, a la fuerza muscular y a un montón de cosas que se van viendo perjudicadas. Sobre todo lo que estamos viendo ahora, la parte estética, que es la parte que es importante recalcar en ese tipo de entrevistas que estamos haciendo ahora y lo que vamos a hablar ahora. Qué es lo que queremos en el paciente. Perfecto, hemos visto una animación, ahora vamos a ver imágenes reales de lo que ha tratado de representar esto. En este caso lo tenemos acá. En este caso estamos viendo que el paciente tiene una hipotrofia marcada, el glúteo mayor en el glúteo superior, ha caído el músculo, hay un acúmulo de grasa en la parte inferior, como tú ves, hay un aumento del surco subglúteo. Entonces todo se debe a acúmulo de grasa y hipotrofia muscular. De acuerdo, vamos a conocer hoy día tres de las soluciones más buscadas, que no necesariamente son las más correctas. ¿Te parece? Muy bien. Primer procedimiento peligroso para los glúteos. Aquí lo tenemos acá. Después de la pausa. Hoy en día hay mucho esto del punto de vista, digamos, en gente que va al gimnasio, que lo que busca es una hipotrofia muscular. Sabes que la hipotrofia muscular se puede lograr con diferentes sustancias, con los anabólicos, que está contraindicado en el caso que no tenga buen manejo. Pero hay una proteína que es la HMV, que lo que hace es una proteína derivada de la soya, que puede ser de la vaca o del pescado, que lo que hace es que se coloca dentro del músculo. O también se da por vía oral. Pero es un tratamiento médico en el cual tiene que haber una supervisión médica. Lamentablemente no se da el manejo como debe ser. Lo que se hace es que esta sustancia, que viene a ser el HMV, se coloca en el paciente, en las diferentes estructuras musculares. Pero si el paciente no hace un ejercicio adecuado, no va a lograr los resultados que uno busca. Esto ha sido un complemento que se ha querido dar. Entonces lo que se hace es, esta sustancia que es una proteína, se coloca identificando el músculo. En diferentes partes del músculo se va colocando para que esto mejore la asimilación y la síntesis de las proteínas que uno normalmente ingiere. Porque esto tiene que ir de la mano, lo que se está haciendo hoy en día, que hay que tener mucho cuidado, tiene que ir de la mano de mucho deporte, mucho ejercicio y un buen hábito alimentario. Lo que hace mucha gente es que le colocan esto y le colocan unos microestimuladores, de esta manera unos patch de corriente. De corriente que vamos haciendo. De corriente que normalmente, corriente de alta frecuencia. Pero que en realidad, yo, esto es un trabajo mucho más integral. Si es un buen manejo integral, lo que va a hacer es que el músculo, en este caso, que tenemos un músculo hipotrofiado, este músculo va a aumentar en volumen. Y lo que vamos a lograr es que este músculo recupere el volumen que debe ser. Ajá. Ahora yo me imagino... Esto no es definitivo. O sea, va a tener que constantemente aplicársela y constantemente... O sea, el efecto es pasajero. Es algo temporal. Es temporal. Un mes, dos meses, tres meses. Yo creo que eso no es una calidad de vida para un paciente, ¿no? Perfecto. Muy bien, vamos a ver un segundo procedimiento para los glúteos. Y lo tenemos acá. A ver, doctor Comitre, coméntenos, por favor. Porque esto... Este es un tema muy discutido. Muy discutido. Igual que como para la cara, están los hilos de tensión. Realmente tenemos buenos resultados, pero hay que explicar al paciente que es a corta data. O sea, corta data. O sea, eso más de seis meses no va a durar. Pero si el paciente lo acepta, es una alternativa. En el caso de los glúteos, es un músculo mucho más grande, con más fuerza, con más volumen. Y la tosis de este muscular... No le veo mucho de repente. Entonces, lo que se hace es, se colocan unos hilos tensores que vienen por acá. Y lo que van a hacer es, de alguna manera, le van a hacer como una maca al músculo. Por acá sale el primer extremo, sale por acá. Y con lo cual, le van a hacer como una maca al músculo. De esta manera por dentro, digamos. Y lo va a traccionar. Y con esto va a subir el músculo. Lo que hacemos acá es una reposición de la tosis. ¿Me entiendes? Tosis es la caída. La caída. Una reposición de la caída. Se pone uno a este nivel, u otro a este nivel. En algunos casos, lo que hacían era colocarlos de esta forma. Pero se han dado cuenta que cuando los colocan de esta forma, la fuerza del músculo y la capacidad de tensión de la gravedad al sentarse, los rompe. Los rompe. A la larga, se va a romper. Es cuestión de resistencia de materiales. Exacto. ¿No es cierto? O se rompe el hilo, o se rompe el músculo. Exacto. ¿De acuerdo? Ahora veamos un tercer procedimiento peligroso. Por favor, señora, y acá sí tenemos que hacer, si me permite, creo que vamos avanzando, porque acá quiero dar un mensaje. Es tan lamentable, o sea, es tan lamentable. Y hemos visto tantos casos reportados en televisión, el último de la señora Angie Jibaja, por ejemplo. Es una pena. Que es una pena. Que le dijeron que le pusieron un producto y al final parece que no ha sido ese producto, lamentablemente, ¿no? Y ha hecho una reacción inflamatoria aguda primero, crónica y crónica agudizada. Y que ha puesto en riesgo su vida. Y que no es la única, porque hoy en día se sabe que mucha gente ha fallecido por el tema de estar utilizando esta famosa sustancia, que es silicona. Que es silicona muchas veces de caja de cambios de avión. Que es una silicona que no está de alguna manera probada para que se use en el cuerpo. Entonces, esta silicona se coloca de una manera indiscriminada en diferentes partes de los glúteos, intramuscular, subdérmico, intragraso. Y luego este producto va a ser reconocido por el organismo y luego de ser reconocido va a ser expulsado. Porque es un producto completamente que no es biocompatible. No es biocompatible, señora. Esto no es biocompatible. Es una silicona que no tiene origen médico ni nada, que no tiene ningún tipo de certificación ni prueba médica. Este producto en el organismo produce una reacción inflamatoria crónica, a larga data va a producir infecciones crónicas, va a producir necrosis, va a producir estancamiento de todo el drenaje linfático. Migración. Alteración, migración dérmica en el primer instancia y luego migración al riñón, migración al hígado, al cerebro y puede acabar con la vida por una insuficiencia renal. Eso es lo peor, que a pesar de toda la información que hay, se sigan buscando esas alternativas baratas, pero que matan, señora. ¿De acuerdo? Vamos a ver acá las terribles consecuencias de esto. Vamos a imaginarnos que este es un caso, ¿de acuerdo? Este es un caso típico. Este es un glúteo que, por ejemplo, el producto a veces no reacciona de manera inmediata. O sea, los primeros estímulos se presentan a los 2, 3 años con un enrojecimiento de toda la zona, un malestar general, hacen un poco de fiebre, artralgias. Entonces, al paciente se le pide una resonancia y vamos a ver lo que se llama empanal de abeja, que está todo el silicón infiltrado en el músculo, en el tejido graso y viendo la forma de que el cuerpo... Ni siquiera está en un mismo sitio. Por todo lado. No, está así. Entonces, no se puede ni sacar. Entonces, como el cuerpo no puede codificar todo, se produce una inflamación de todo el área y por alguna zona comienza de alguna manera a brotar. Entonces, lo que hace ahí el tejido es lo que se forman las pústulas, se forman, digamos, las inflamaciones. Entonces, en un principio, las pústulas, las inflamaciones, donde vamos a ver que debajo de eso, porque el tejido, esto que está acá se va a perder. Y debajo de eso vamos a ver cómo la silicona de alguna manera va a tratar de salir del organismo. Al mismo tiempo vamos a ver cómo toda la zona se encuentra completamente comprometida, completamente enrojecida. Lo peor de todo es que hoy en día están dando alternativas, que hay que sacar todo el producto. Y según los últimos dos consejos internacionales sobre el manejo de polímeros o silicona en el organismo, es que no se debe tocar. El único manejo es médico. Ya cuando hay un tema más agudo, recién entraron un procedimiento de tipo quirúrgico. Ok, lo que no podemos permitir es que esto siga pasando. Exacto. De acuerdo, esto siga pasando. No se puede permitir. Vamos a ver ahora situaciones reales, doctor Comitre, por favor. Eso es lo que te explicaba, es inicialmente ahí vemos una reacción inflamatoria. Esto se presenta a los dos años, tres años, donde primero se empieza con zonas localizadas y luego ya comienza a comprometer todo lo que es la dermis. Primero compromete la piel, la infección sigue avanzando, compromete el músculo. Y mira, esto ya es un paciente que ya es el estigma de las zonas por donde está brotando la silicona. O sea, está saliendo, está buscando por dónde saliendo. Esos son tejidos, parte de tejido que se ha necrosado y que ha cicatrizado por segunda intención. Entonces, acá ya ella está haciendo, digamos, de alguna forma una reacción o un rechazo al producto, donde le está comprometiendo por vía dérmica y es probable que ya está entrando vía sistémica. Como el glúteo tiene un gran lago venoso, muchos vasos, ingresa un poco de silicona al vaso y produce una embolia pulmonar y muere en situ el paciente. Instantáneamente. Exacto. Vamos a ver entonces el procedimiento que se debe hacer para este tipo de casos. Doctor Comitre, por favor. O sea, ya hemos visto tres que están bien en duda y algunos que son absolutamente proscritos. Exacto. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuál es la alternativa? Mira, en cirugía plástica hay que ser muy conservador, lo que siempre te he comentado yo. Entonces, hay que ir en orden con las alternativas. Si el paciente tiene tejido graso a nivel de la cintura, tiene tejido graso a nivel de la cadera, este de acá es un injerto idóneo para colocar en los glúteos. Se saca de una zona que no está y se pone en una zona que no quiere que esté. Correcto. Colocamos acá una solución, hacemos una incisión a este nivel y retiramos toda la grasa, digamos, de la cintura. De este nivel lo trabajamos así. Retiramos toda la grasa de la cintura. Claro, adelgaza acá. Exacto. Esa grasa la decolamos en este sistema, que es un sistema mecánico, porque también hay concentrifugación, que es lo que más se usa. Pero puede ser así también. Lo decolamos y luego que lo hemos decolado, por esta incisión, digamos, supraglútea, ingresamos la grasa colocando la vinto. La misma grasa del paciente. La misma grasa la colocamos, como puedes ver acá, dentro del músculo. Ahora, es importante saber cómo ingresar y con qué tipo de cánula ingresar. Porque hay que tener mucho cuidado, por lo que comenté hace un rato. El glúteo es un músculo que tiene muchos lagos. Mucha irrigación, por supuesto. Y puede entrar grasa a un vaso y producir lo que se llama una embolia pulmonar grasa y puede terminar con desenlaces fatales. Ajá. Entonces, es importante que lo haga. Esta es una alternativa de la misma grasa del paciente. Se saca donde está molestando y se coloca donde uno quiere que esté para levantar los glúteos, para mejorar la forma. Exacto. Correcto. De acuerdo. La otra ahí es un poco más invasiva, que es lo que se llama la gluteopastía de aumento o la colocación de una prótesis. En este caso, las técnicas son dos básicamente. Una, donde va debajo, va completamente debajo del músculo, digamos. De acuerdo. Que es la técnica subglútea, descrita por Robles y luego continuada por Morillas, que es la que aprendí yo. Y la otra técnica es la técnica de Vergara, que también de González Ulloa, que la coloca dentro del músculo. Actualmente yo tengo una técnica descrita en el 2009, que lo que hacemos es la colocamos dentro del músculo, para que me haga un bolsillo arriba y un bolsillo abajo. Y al medio la pongo debajo del músculo, para que me proyecte todo el músculo y tenga una proyección mucho más homogénea. Esa es la tercera técnica que ha sido descrita. Ahora, la idea es que esto es años de experiencia, años de manejo, mucha evolución postoperatoria, mucha complicación. Porque una prótesis mal colocada, como tú estás comentando, si no la colocan bien, decolan mucho, se sale por acá. O se sale por acá. O si no tienen un buen plano, se va hacia arriba. Se va hacia arriba. Señora, hemos visto, todos los procedimientos requieren un consentimiento informado. Una información totalmente clara, verdadera, fidedigna. Y usted tiene todo el derecho, señora, de investigar al médico que le está proponiendo esto. Existe en la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica una lista tremenda de personas capacitadas para hacer esto y otros procedimientos. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Comitri. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Eso me ha gustado. Eso me ha gustado.